¿Cómo ha visto la participación de la Presidenta? ¿Qué es lo que espera Perú el próximo año? Bueno, primero que nada, muy satisfechos por la receptividad que hemos tenido de los grupos empresariales, cuando se han reunido las 21 principales economías, lo que significa el Foro Asia-Pacífico. La Presidenta el día de hoy ha anunciado ya formalmente que somos anfitriones del año 2024. Esta es una gran oportunidad para nosotros como país, no solamente por el movimiento económico que se va a dar por el hecho en sí de ser anfitriones, sino por la oportunidad también de que estos empresarios vayan y puedan ver que en Perú se puede trabajar, se puede invertir y eso ayudaría mucho para la generación de empleo y la tan ansiada reactivación económica. Bueno, hemos escuchado igual el cierre de la Presidenta, en el cual le han dado esta oportunidad de que nuestro país el próximo año va a ser el anfitrión. Yo creo que es sumamente muy importante para el país para atraer a los inversionistas a los empresarios privados. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema de Estado. Por eso nosotros hemos venido de varios grupos parlamentarios para sumarse también a esta causa, ¿no es cierto? Yo creo que el mensaje del gobierno del Perú y de la Presidenta Boluarte en esta cumbre ha sido muy firme respecto a la apertura de nuestro país en la inversión privada, la necesidad de la inversión privada para crear riqueza, para generar empleo, para mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos y en eso la oportunidad que va a tener nuestro país de poder organizar la cumbre el próximo año es una oportunidad clave. La Presidenta el día de hoy ha tenido dos reuniones importantes, ustedes han podido ver con el presidente de Corea y con el presidente de China y además el Perú lleva hoy día un megaproyecto adelante que es el nuevo puerto de Chancay, que junto a la segunda etapa del aeropuerto Jorge Chávez son fundamentales para incrementar el comercio internacional en nuestro país. Así que esos van a ser dos proyectos fundamentales con los cuales vamos a poder impulsar a través del Foro Económico de APEC. Yo creo que nuestro país ha sido muy bien recibido en esta conferencia y el mensaje sobre todo respecto a la inversión privada y la importancia del libre comercio para crear riqueza ha sido clave y fundamental. Bueno, hoy en día estamos viendo la participación de todas las mujeres a nivel nacional más que todo con este desarrollo de la economía y así tal vez mejorar la calidad de vida de todas las mujeres a nivel nacional. Están bien empoderadas porque hemos visto gran cantidad de mujeres empresarias que han participado en este foro de APEC que se ha realizado aquí en San Francisco, Estados Unidos 2023. Y el próximo año todos tienen que estar unidos para poder sacar adelante esta cumbre que va a ser en nuestro país. Así es, hoy pedimos a todo el pueblo peruano la unidad y estar más que todo en conjunto para recibir este foro que va a ser en beneficio de nuestro país. Buscamos el desarrollo y que tengan confianza, ¿no?, las inversiones que se va a recibir hoy en día en nuestro querido país Perú. Para muchos de repente eso ha sido una sorpresa, ¿no?, la reunión que ha tenido la presidenta con el presidente chino. Pero yo lo que quiero señalar, hoy en día con una globalización, con una economía que ya rompió barreras, no podemos estar aislados. Por eso es que el Perú tiene que estar presente. Hoy en día las barreras se han roto y obviamente lo que queremos para el país, yo vengo de una región ICA que es una región agricultura donde la exportación es uno de los pilares en la economía, no solamente ya de ICA sino del Perú. Obviamente merecemos estar conectados con el mundo y a través de eventos como la de APEC genera la posibilidad de fortalecer sobre todo una ayuda muta porque es la ayuda bilateral. Y esto también permite que el Perú, digamos, de alguna manera absorba la tecnología que a través de estas reuniones que tenemos, obviamente tenemos que llevarlo. Ese es el compromiso y la visita de nosotros para poder llevar esto al Perú. Que entiendan que el Perú no puede seguir aislado, tiene que estar conectado y sobre todo con 21 países que manejan la economía mundial, creo que el 60% de la economía se mueve en estos 21 países de la APEC. Por esa razón yo creo que era importante la presencia de la presidenta y era importante en el lado de nosotros para poder visualizar y comprobar realmente este gran aporte que hacen las economías en el mundo.